Yo apenas puedo circular por la calle Asunción y cuando me cambian de dirección y de sentido se me complica mucho. Necesito que Mariano me explique muy bien qué es lo que está ocurriendo. Hola Mariano, buenos días. Hola Yolanda, buenos días. Saluda a Carlos, a todos los televidentes. Estamos en Venezuela y Sargento Gauto. Esta zona que sufre una serie de cambios en el sentido de las calles y también se ha trabajado en la señalización tanto horizontal como vertical. Justamente para que los diferentes conductores no tengan problemas a la hora de tomar las calles aquí en esta zona. Supuestamente y según la municipalidad se hizo todo un estudio y con estas modificaciones se podrá acelerar el tráfico aquí en este sector. Vamos a acercarnos al ingeniero Luis María Pereira para tener algunos detalles. Vamos a escuchar la entrevista y ya en seguida vamos con él. Ingeniero, estamos en vivo para la mañana de cada día. ¿Cómo le explicamos a la gente acá el cambio de sentido de calles? Buen día. Bueno, estos cambios resultaron de un estudio hecho a través del cual se llegó a la conclusión de ser necesario puntualmente en lo que respecta a sentido de circulación la calle Sargento Gauto. Bueno, tomando como referencia a la calle Venezuela, al este de Venezuela es de sentido único la calle Sargento Gauto. Es decir, de salida del centro. Es decir, de Venezuela hacia Santa Rosa. La calle que estamos viendo ahora es Sargento Gauto. Sí, este tramo de Sargento Gauto se mantiene igual, de Venezuela hacia el centro sentido único. El otro tramo es el que era de doble sentido. Pero continúa en aquel sector la calle Sargento Gauto y ese es ingeniero el que va ahora a hacer sentido único. Sí, contrario a este tramo que recién estabas mostrando. Entonces, esa parte de Sargento Gauto es de Venezuela hacia la calle Santa Rosa. ¿Hay una escuela ahí, creo, ingeniero? Sí, hay una escuela o colegio. Como para referencia a la gente, ¿verdad? Sí, sí. Hay también un sitio donde se practica deporte, creo que un gimnasio también. Entonces, en esa calle, en Sargento Gauto, Venezuela, los vehículos que vienen circulando van a poder girar a la izquierda. Sí, sobre Venezuela en esta intersección se mantienen las maniobras de giro a la izquierda que ya se tenían. Pero ahora se tienen establecidos carriles exclusivos para esas maniobras. ¿Y en estos días habrá gente de la PMT ayudando a los conductores? Sí, como solemos hacer en los puntos donde se realizan cambios, la Policía de Tránsito va a estar orientando a los conductores hasta que vea que la gente se acostumbre. ¿Y también la calle Santa Rosa, ingeniero, también va a tener cambios? Sí, eso lo estaremos implementando seguramente el próximo mes. Ya va a ser de sentido único completo en la calle Santa Rosa y también profesor Chávez y Migone vamos a establecerlos como de sentido único. ¿No todavía cambia? Entonces, ¿cómo para mejorar la circulación? Sí, esta es la primera parte del plan que tenemos para esta zona. ¿Vale decir, ingeniero, también que esto se ha recapado antes de justamente hacer este anuncio y también establecer esos recibidos para los conductores? ¿Se irá trabajando de esa forma? ¿Primero recapar, regularizar la capa asfáltica y posteriormente...? Así mismo, el recapado es por el motivo que ya el asfalto ya venció su vida útil y además con el recapado ya podemos establecer la señalización horizontal y vertical que sea visible para la gente. Ok, muchas gracias, ingeniero Luis María Pereira, de Tránsito de la Municipalidad de Asunción. Desde el día de hoy, entonces, se dan estos cambios aquí en la zona de Sargento Gauto y Venezuela y la gente de la PMT va a estar, señora, señora. Así que hay que mirarle un poquito, pedirle ayuda de repente a Yolanda y a Carlos y así llegar a destino. Claro, con mucha paciencia, con mucho cuidado, estar muy atento a la señalización y presumo que en estos días van a estar los agentes de tránsito para acostumbrar a la gente que habitualmente circula por esa zona. Gracias, Mariano, muy amable, señora. ¿Vos sabés qué? Perdón, nada más, el tema del Google Map, que es el que te ayuda a veces... ¿Avisale qué? No, a veces no cambian y te indica, entra acá a la izquierda y te va y había sido Ferreiro que cambiase una semana en sentido. F5, Google Maps, actualizar. Cierto, por una vez... Es verdad. Quise entrar y era contramano. Yo por eso lo no uso, no porque no sepa, sino porque no...